Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 19 de agosto. En este video tenemos dos noticias. Primero es que Estados Unidos aprueba la entrega de F-16 a Ucrania, dicen las autoridades, lo cual es algo sumamente importante porque es una gran escalada en la guerra. Ucrania viene pidiendo los F-16 durante meses y pues ahora los tendrá. Aún no tiene una fecha exacta para recibirlos, pero ni bien terminen en entrenamiento sus pilotos, podrán obtenerlos. Y nuestra última noticia es que Estados Unidos cifre en cerca de 500 mil las bajas del conflicto entre muertos y heridos entre Rusia y Ucrania, dándole un número mayor de bajas y heridos en la parte rusa. Antes de comenzar, le recordamos, si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse y dejar su me gusta. Ahora comenzamos. Estados Unidos aprueba entrega de F-16 a Ucrania, dicen las autoridades. A pesar de la noticia, no quedó claro de inmediato cuándo Ucrania recibiría los aviones. Los pilotos deben someterse a una amplia formación antes de que Ucrania pueda recibir los aviones. Estados Unidos ha dado el visto bueno a sus aliados de Dinamarca y los Países Bajos para enviar aviones de combate F-16 a Ucrania, según funcionarios. No quedó claro de inmediato cuándo Ucrania podría recibir los aviones. Y ha estado buscando durante mucho tiempo para contrarrestar la superioridad aérea de Rusia. En una publicación en X, la plataforma antes conocida como Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores holandés, Wolfgang Hoekstra, dijo Damos la bienvenida a la decisión de Washington de allanar el camino para enviar aviones de combate F-16 a Ucrania. Estados Unidos debe aprobar las transacciones de F-16 porque los aviones se fabrican en Estados Unidos. A pesar de la noticia, no quedó claro de inmediato cuándo Ucrania recibiría los aviones. Los pilotos deben someterse a una amplia formación antes de que Ucrania pueda recibir los aviones. El viernes temprano, Ucrania intentó lanzar un ataque con drones contra Moscú, pero las fuerzas rusas derribaron el vehículo aéreo no tripulado. Después de que Rusia derribara el dron, los escombros del ataque cayeron sobre el Expo Center de Moscú, un enorme espacio de exposición ubicado a menos de 7 kilómetros del Kremlin. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, dijo en Telegram que los restos del dron cayeron cerca del Expo Center, pero no causaron daños significativos. El ministerio de Defensa británico dijo el viernes en su actualización diaria sobre Ucrania que Rusia ha publicado un nuevo libro de texto de historia rusa para las escuelas en las regiones ocupadas de Ucrania y en toda la federación rusa. A partir de septiembre, el Ministerio Público en Ex, que el objetivo de Rusia es crear un espacio de información pro-Kremlin en las regiones ocupadas para eracionar la identidad nacional ucraniana. Ucrania afirmó el jueves que su contraofensiva había retomado partes de la tierra controlada por Rusia en la parte sureste del país en un avance más allá de la aldea recién liberada de Uruzayne. El avance es un intento de avance hacia el mar de Azov, un esfuerzo por dividir a la mitad las fuerzas de ocupación de Rusia. En dirección al sur de Uruzayne, las tropas ucranianas tuvieron éxito, dijo el portavoz militar Andriy Kovalyev en la televisión nacional. No dio más detalles. Uruzayne, en la región oriental de Donetsk, fue el primer pueblo que Kiev dijo que había retomado desde el 27 de julio en lo que resultó ser una guerra difícil y agotador en un territorio controlado por Rusia fuertemente minado. Uruzayne se encuentra a poco más de 90 kilómetros al norte del mar de Azov y a unos 100 kilómetros al oeste de la ciudad rusa de Donetsk. Vladimir Rogov, un funcionario instalado por Rusia en parte de Zaporizhia, controladas por Moscú, dijo que Uruzayne y el pueblo vecino de Staromyorsk no estaban bajo control ucraniano. Sin embargo, han aparecido imágenes de drones de la intensa lucha por Uruzayne en las que se puede ver a docenas de tropas rusas huyendo hacia el sur de la aldea. Rusia controla casi una quinta parte de Ucrania, incluida la península de Crimea, que anexó en el 2014, la mayor parte de la región de Luhansk y grandes extensiones de las regiones de Donetsk, Zaporizhia y Kherson. Kiev dice que su contraofensiva avanza más lentamente de lo esperado debido a los vastos campos de minas rusos y las líneas defensivas rusas fuertemente fortificadas. Funcionarios ucranianos dijeron el miércoles que Rusia dañó la infraestructura de granos en un puerto en la región de Odessa, en el sur de Ucrania, como parte de un ataque nocturno con aviones no tripulados. Andriy Jermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo en Telegram que el ataque tuvo como objetivo el puerto de Reni en el río Danubio. El gobernador de Odessa, Ole Kiper, dijo en Telegram que el ataque dañó almacenes e instalaciones de almacenamiento de granos en el puerto. Kiper dijo que no se reportaron víctimas por el ataque y que las fuerzas aéreas de Ucrania habían derribado 11 drones rusos sobre Odessa. El ejército ucraniano dijo que sus defensas aéreas destruyeron 13 drones durante la noche y que Rusia había usado drones Shahed de fabricación iraní para atacar a Odessa y Mikolaiv. El buque portacontenedores con bandera de Hong Kong, Josef Shlute, partió el miércoles del puerto ucraniano de Odessa. El viceprimer ministro ucraniano, Oleksandr Kubekov, dijo que el barco fue el primero en navegar por un corredor temporal del Mar Negro que Ucrania estableció para barcos civiles luego de la retirada de Rusia de la iniciativa de granos del Mar Negro. El Josef Shlute transportaba 30 mil toneladas métricas de carga, dijo Kubrakov. El barco había estado atascado en Odessa desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Rusia no ha dicho si respetará el corredor marítimo de Ucrania. El domingo, un patrullero ruso disparó tiros de advertencia a un barco después de que Rusia dijo que el capitán no respondió a una solicitud de inspección. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Estados Unidos cifra en cerca de 500 mil las bajas del conflicto entre muertos y heridos en la guerra de Rusia y Ucrania. El número de bajas que se han producido en los 18 meses que han transcurrido desde que Rusia inició su invasión masiva de Ucrania se acerca a 500 mil entre muertos y heridos, informa The New York Times citando fuentes del gobierno de Estados Unidos en el bando ruso. Los muertos alcanzan la cifra de 120 mil frente a los 70 mil soldados ucranianos fallecidos en combate. Los soldados rusos heridos se situarían entre 170 mil y 180 mil. Una horquilla también superior a la de Ucrania con entre 100 mil y 120 mil heridos. Este viernes Washington ha aprobado el envío a Ucrania de aviones de combate F-16 procedentes de Dinamarca y Países Bajos para defenderse de los invasores rusos. En cuanto finalice la formación de los pilotos, según ha informado este jueves un funcionario estadounidense. Ucrania ha buscado activamente los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense para que le ayuden a contrarrestar la superioridad aérea rusa. El Centro Nacional de Resistencia de Ucrania ha informado de que Rusia ha deportado a otros 450 niños ucranianos. Esta organización ha estado siguiendo los esfuerzos rusos por llevar a los niños ucranianos de los territorios ocupados a Rusia, donde dicen que se les expone a propaganda negativa de su país de origen. Además, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber desbaratado el jueves un ataque de Kiev con un drone naval contra su flota del Mar Negro, donde aumentan las hostilidades desde el fin del acuerdo para la exportación de cereales ucranianos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.